¡Somos humanos, somos jugadores! Y queremos cerrar con el orgullo que tenemos que cerrar en nuestro campo Con nuestra gente que la verdad no tuvimos un gran torneo Ellos siempre apoyaron en el estadio, no se nos daban los resultados Pero bueno, hay que cerrar con ese broche de dignidad Lo que no se pudo dar en el torneo Y estamos trabajando fuerte para poder hacer eso Tener un buen partido, un buen triunfo Y que la gente salga el domingo con una buena aceptación de nosotros Sabemos que el Chepo es un gran entrenador con mucho carácter Bueno, ahí nos han platicado, como dices, Cocho, Tala Que es muy exigente Pero bueno, esperemos que vengamos con una gran ilusión De lo que viene el torneo nuevo Que es otra vez sacarnos esa espina de este torneo que tuvimos Con un profesor nuevo Devolverle a este club lo que es, lo grande que es Y trabajar para tener un gran torneo al que viene Que es muy exigente Como dices, beaten Pero en un día